bueno la vista estaba cayendo digamos que la casa está bonita más o menos como la de quién estaba de la que nosotros fuimos a destruir y algo así la primera no era de nuevo es la tuya y estado de 30 años por lo menos pero bien entonces pasamos carmen a ver cómo va por dentro esta bicha está bichando bien respetuosa ahora no ha contado los trabajadores milagros que andan calladitas ahora a la heidi es de gorrita de la unión de oriente son tímidos no y la wendy el colochito le ha echado a la mirada pero pregúntale tiene mujer y cuando no tenemos cuando no tenemos es de los tuyos como decía el seco qué bonitos ojos tienen si te vas a decir algo jajajaja jajajaja choco hay choco para voz de jose también alberto como esperarte que ahorita es el momento de la jennifer quien de estas dos te gusta también tenemos para todos tenemos una negra y saludarlo pero mira no te vamos a presentar la mera 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 porque te va angie 16 años venía a conocerlo no tiene novia a la angie tuvo miedo no tiene no tiene yo nunca lo había hecho y ya le enseñó porque no disfruta la vida porque tan jóvenes pregúntenme es buena edad ya para acompañarse ni piensa en nuestra amiga es ni me defino no me defino qué voy a hacer pues por eso vaya por eso qué voy a hacer si voy a tener si voy a tener así como le enseñé el coico así como le enseñé no me importa mire la gladi con pollo como estaban antes así a viva amiga decirle por eso y que a que te referí con eso porque todavía no entiendo qué voy a hacer qué voy a hacer de tu vida ah entonces tiene que terminar la frase no tengo clara qué hacer no la dejan terminar ya todo esto se fueron otra vez jennifer 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 allá vive hija quién es el único soltero pues ninguno todos el colochito el blanco va el colochito es el único soltero el colochito es el único soltero es verdad que está soltero está soltero aprovechen la mierda con novia a nosotros gustan los prohibidos aquí es show usted díale show y tírales a su mujer a su mujer aquí no hay show aquí no hay show aquí no hay show y su novia pero puede tener uno pero puede tener uno o pues no hay uno yo no ay calmate como no es negro, gordo y feo va panzón ajá panzón yo le iba a decir que me enseña a hacer el alacrán ay al chelé ¿cómo te llamas? franklin franklin ¿por qué no me enseñas a hacer el alacrán? te señales por todo pica el alacrán el site te enseñales es chuzo es chuzo ahorita sacó la cinta ah ah pues no la ayer y no le gustan de esa edad pues vaya caminatrín vos que estás soltera también vaya caminatrín 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 tiene muscula tiene muscula viejo lo que le acaba de decir es que no le puede enseñar el alacrán y mira ahí sin pasar en el gimnasio yo lo tengo yo lo tengo vamos a ver si lo tiene si lo tiene a ella si le gusta si no me aprovecha la oportunidad compa vaya caminatrín se me ofendí se me ofendí va a ser mola me desmayo imagina a Jennifer como lo agarraría el pelo ahí huy azúcar los dos nos agarramos el pelo beso 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 te de expresión dai un beso dale un beso dai un beso dale un beso kep know dame un beso dale un beso a mi se me hace que tu pierdes having no 태Sure f� �� se me hace que tienes tu Families hauration a la maca hasta la mascará y si no iba haciéndolo cola la negra sino aquí va la caminita mira la caminita ahí como sabe que de aquí la tierra del ex como ya lo atreverás algo así franklin bueno conoces alex de la carne es chero tuyo va que todavía andan va va que todavía andan va va que decir que ya no escuche 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 y es cierto que yalex de la carmen anda con otra porque esta bicha ha pasado dolorida todos estos días llorando porque dice que le contaron hasta cantando la canción hoy ya me enteré ajá yo creo que sí porque yo nunca hemos hablado que para que no te quiere dañar electricista la verdad como dice yo nunca hablé con ella para que la pica va va para que la pica como no esta bicha de la pica y eso que tiene que ver del carmen porque no lo veíamos pues si pero cuando lo encontrabas hola papi yo lo había visto pero de lejos hola papi lo conocíamos por un proyecto ah por el CDI diablo vaya ahí está diablo otra vez vaya pero estuvieron ahí en el CDI juntos no yo también iba al CDI y nunca trabajaron en un proyecto juntos juntos es cierto que la dice es aburrido pero no íbamos diferentes días quién a la que